Estamos haciendo el viaje al Museo Musa. Saluda Daniela. En la familia tenemos dos tipos de mangle. Mangle rojo y negro. Hay un catamarán. Eso nos sirve para purificar lo que es el agua. Nos sirve para desguardar todas las embarcaciones. Ya que el mangle es muy fuerte, muy resistente. Y nos sirve también para que con los crustáceos y también con los peces de colores.